Vamos a coger cero La verdad que la especialista de cero es muy hija gran china, eh Porque... Porque te puedes sacar una buena racha y te puedo quitar la racha, ¿sabes? A no ser que me mates, tío, que eso también puede ser Eso es una... Obvio En la cabeza Como deben de ir todos los tiros Nos hemos adelantado Vamos a aparecer por aquí Hemos perdido el control ¿Otro? Obviamente no voy a coger la chapa No me mates, cabrón Vaya hombre Me mata el enemigo Me mata el enemigo Me mata el enemigo Buena Buena Madre de mi vida, chaval Ve a tirar como acaba Juega el blackout No me gusta mucho el blackout, la verdad Pero un día voy a jugar al blackout A ver qué tal A ver cómo se juega Hace tiempo que no juego No soy mucho de blackout, eh Qué puto cerdo De verdad Va a subir por ahí No, pues me va a dejar por el mentiroso Esto es un gelichi Que flipa Hemos tomado el control Estamos perdiendo Vale Vale No se ha metido el cabrón Tiene que ir por aquí Tiene que ir por aquí No se ha metido el cabrón No se ha metido el cabrón Oh my goodness Oh my goodness ¡Cone chapa, compi! Vale, vale ¿Equipo de asalto enemigo? ¿Alguien me explica cómo coño se han sacado los helicópteros? Perdón, los... Mino a entender, ¿eh? De verdad Mino a entender Es que yo no sé cómo puñetes se sacan las rachas, tío De verdad Vale Bueno, esa ¡No, tío! ¡No! ¡Me cago en la madre que parió al demonio! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Hostia, tío! ¡Me cago en la madre que parió! A ver, tira otro helicóptero Los de puta esto ¡Hostia, tío! ¡Me cago en la madre que parió todo! ¡Hostia, tío! ¡Qué lástima, coño! ¿Dónde están? ¿Aquí los enemigos? Bueno, no me da tiempo ni a disparar, tío ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido, compi 41-6, macho Bueno, me he podido sacar... Vamos Es más Me he sacado creo que lo más grande, tú Porque, vamos ¡Qué racha más buena me he sacado, tú! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Vale, dos más ¡Por favor! ¿Dónde vas tú, truancillo, truancete? Espero aquí Vale Otro más ¡Va, qué pena, tío! Me estaba esperando por la espalda Vale, tiramos los UAV Esto da por culo Otro más por aquí No me quita la... ¿Será el cabrón, me quita? ¿No dame el chapa? Otro por aquí Saltando Nadie Eso es un Ota ¡Manda! Anda, primo La que usted se ha llevado, caballero Y otra más Y otra más ¿Pero qué me pasa hoy? La ha matado La ha matado 52, 7, chavales 52, 7 Madre de mi vida Vaya destrozo Destrozo inhumano De búho Barra baja ESP Madre de mi vida Oh my goodness Wow Y con este nuevo arma 52, 7, chavales Más Casi 5000 puntos Me he sacado en esta partida Madre de mi vida Qué locura